El ranchero es campesino, y a su tierra la labora, y a su tierra la labora. El ranchero es campesino, así será su destino, porque yo vine a la brora, porque yo vine a la brora, la tierra de un motocino. Siente grandes ilusiones, a veces este ranchero, a veces este ranchero, siente grandes ilusiones, no te taparan calzones, pero ahí está hasta el sombrero, pero ahí está hasta el sombrero, oyendo tocar los oles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!